Entonces hay que buscar al cliente indicado para que las promuevan, ¿no? Claro, claro. Sí, porque nosotros somos de Europa, eso es como España. Particularmente porque es el Mundial, se acerca al Mundial, realmente quisimos lanzar una colección de futbolistas icónicos que están jugando en el Mundial y también quisimos sacar una colección de los grandes clásicos, los mejores jugadores también del Mundial. Mucha gente que nos ha venido a preguntar por las máscaras porque se están yendo al Mundial y entonces quieren ponerse las máscaras para ir al Mundial y hacer esa gran fiesta que es el Mundial. Gracias. 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 Gracias.